¿Qué preocupa al Instituto Nacional de las Mujeres la situación de violencia que enfrentamos? Preocupa al Instituto Nacional de las Mujeres la situación de violencia que enfrentamos. Uno de los indicadores más importantes es el femicidio. Solo el año pasado, 28 mujeres nos faltan en nuestras familias. Pero además la diversificación que han tenido las manifestaciones de violencia, que han venido en ascenso, también es una preocupación constante y por eso estamos atendiendo de una manera sistémica el tema de la prevención, pero también el tema del acoso callejero, que ha venido en aumento constante para poder generar un instrumento jurídico que recoja de mejor manera la situación que sucede y trabajar la prevención también en nuestras calles. Resaltamos como positivo que las personas se indignen por los hechos que suceden, porque se visualicen como violencia, lo que es un avance porque antes se consideraban como piropos.